KORINA ¿Qué es? You know what you kiss my ass I know that you want me, you seem kind of lonely Cause you can't control it, don't worry, I'll solve it You watching me dancing, you look kind of handsome I'm right in my spine, is this what you like? Un chico lindo ven aquí con todo tu amor Tú eres la estrella mía, ven dame calor Dame tú y con tu calor Mueve tu culo, claro, yo soy chulo, claro, a ti te gusta Porque soy la explosión Mueve tu culo, claro, yo soy chulo, claro, a ti te gusta Porque soy la explosión Yopi, 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 yopi Todos nos somos aquí, bien, estoy muy loco de ti, bien, bien Tú me deseas y yo te deseo, tú eres mi chico, ven baila conmigo Dale, que dale y goza, que goza, el ritmo está claro, yo soy tu princesa Un chico lindo, ven aquí con todo tu amor Tú eres la estrella mía, ven dame calor, dame el sol con tu calor Mueve tu culo, claro, yo soy chulo, claro, a ti te gusta, porque soy la explosión Mueve tu culo, claro, yo soy chulo, claro, a ti te gusta, porque soy la explosión Mueve tu culo, claro, yo soy chulo, claro, a ti te gusta, porque soy la explosión Mueve tu culo, claro, yo soy chulo, claro, yupi, 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 yupi Mueve tu culo, claro,amsé Mueve tu culo,וב� rien Mueve tu culo, specified Pass.